Sí, con relación al tema de la ley, en el sentido de que la ley es manifiestamente inconstitucional, que entendemos que lo es, nosotros entendemos que lo es, y los juristas que conocemos y que son juristas con mucho peso específico también lo consideran. Pero claro, ellos consideran que no, y probablemente como va a llegar al Tribunal Constitucional y el Constitucional va a decir que sí que es constitucional, pues bueno, ahí estamos en una situación complicada. Pero sí que es verdad que lo que tienen que hacer, y en este sentido me parece muy bien la estrategia de Vox y de las de otros colectivos que están detrás, de cualquier fallo que puedan cometer, de cualquier tropelía, de cualquiera, en un momento determinado, se pueden confundir y piensan que están haciendo bien cuando no están cumpliendo todos los trámites. Y aquí, efectivamente, en el tema de la designación, pues digamos que, porque sí, a dedo de la persona que es una persona vinculada al partido, que es la que tenía que dar el visto bueno para la tramitación de la ley, pues hombre, esto es algo que es inadmisible. Lo que pasa es que como aquí parece que no lo va a reconocer nadie, si tienen que ir a Europa que vayan, es lo que tenemos que hacer. Problema, que Europa tarda bastante. Europa, me refiero a los tribunales europeos, como todos los tribunales en general. Y bueno, mientras tanto, pues la ley sigue adelante.